Buenas a todos chicos y chicos y hoy en el club de Pablo Hoy voy a contar mi vida la verdad, mi vida 2002 a 2015 Yo nací en Gantiga, España Después me fui enfrente en 2003-2004 Dos veces, viví en dos veces, en Palma y otro sitio que ahora mismo no recuerdo donde es Bueno, viví un poco en Gantiga, 2002-2003 Viví un poco en España, en Gantiga, recién nacido Después yo, me fui en, no en Palma no, Francia, Palma no, Palma es en España Palma, eh, bueno no recuerdo, son nombres franceses, no recuerdo estos dos nombres Ah si, Vesecha, Vesecha, que ya no, no se como se pronuncia en español, obviamente Y San Cristóbal, que tampoco no se como pronuncia en español, por eso lo estoy diciendo en francés Después, en 2005-2006, he estado en Palma, 2006-2005, estaba en Palma, un año o dos años Después me volví en Francia otra vez, y en 2008, por ahí verano, agosto, julio, volví a España en Viles El peor pueblo, verdad, si yo empiezo a decir, los top 5 de los 5 pueblos más mierdas, es Viles, la verdad, Viles Están en el lugar 3 o 2, Geronga, es regular, la verdad, es regular Pero, mejor que Viles, bueno, he estado en Viles desde hace años, no se como he podido aguantar Están en Viles desde 2008 a 2016, no se como, eh, casi 10 años en Viles, eh, 8 años por ahí Y después me fui a Vialonga, 2016, en junio, no me fui en los últimos días de colegio, no me fui Me fui a Vialonga unos días antes de acabar la escuela, eh, Vialonga Pues esta es Vialonga, de 2016 a 2019, actualmente, he tenido dos, eh, dos operaciones Uno, por un pulmonía, y dos, por un apendicitis, 2015 y 2011, el apendicitis 2015 y el pulmonía 2011 Me gusta especificarlo de todo, me gusta, eh, ya saben, eso es el club de Pablo, eh, ¿cuánto va a durar? Tres minutos, por ahí tres minutos va a durar el vídeo, cuatro minutos, eh, siempre hago vídeos cortos y no tan largos estos que duran más de 10 minutos ¿Por qué no? ¿Por qué hacer vídeos tan, tanto tiempo? Hago mini vídeos, así puedo hacer más vídeos Y no irme durante un mes de YouTube, eh, las series, volveré a hacer series en noviembre y diciembre Y en enero, bueno, diciembre ninguno, normalmente ninguno, pero en enero empezaré a hacer una serie Parece, por eso los votos empieza el 28 de diciembre hasta el 6, eh, hasta el 8 de enero, ¿vale? Tendréis en estos tiempos para votar cuál serie quieres Que lo diré en diciembre, aquí un mes y medio, por ahí Y bueno, eso ha sido todo, suscríbete, puntúe, comparte, comparte, comparte y adiós Un buen like, ¿vale?